San Marco tiene la fama de las mujeres bonitas Con ropa de marca anda bien vestido Y con buenos carros de navega y chimpancito Costa chica de guerrero anda visitando Y se apagó a las mías también por el tamerito Son los pueblos donde vivieron sus padres Y cuando se hace vestido ya no pudieron quedarse Todavía no se le olvida Aquellos ratos amargos sufrió muchos pequeños Y le duele recordarlo Aunque nunca estuvo solo porque tiene a sus hermanos También sufrieron lo mismo, comieron el mismo plato Pero ahora en su entera le ha cambiado Le agradece a sus abuelos por la crianza que le han dado Si quieres saber tu ojo, me húnteselo conmigo Le cojo sus brazos, gracias por eso estoy perseguido Por mujeres muy hermosas, no distingue los colores Y cuando eres hermosita, te encuentras buenos sabores Sabe bien que no es tan feo, no es tan feo No importa los que van, está dispuesto a pagarlo Su infusión son los caballos, no todos de carmeo Ya pues están fuera los caballos, con un instrumentero Si la música es mío, cuando agarra la panana El entero suena fuerte, cuando él se escucha grabando Su corrido lo repite varias veces No se cansa de escucharlo, el amigo de la E No se cansa de escucharlo, no es tan feo No voy a cantar un corrido, señores, toda tensión En el barrio del caballito, un despertazo pasó Se murió, se tome, tosa, daño, bailón, no faltó No se lo que hace, daba cuenta Que Ignacio lo iba a matar Por seguridad de su santo Si no se fue a perruquear Pero no se imaginaba De lo que le iba a pasar Y arrimaron la ciliza Se nos luego, se sentó Un año llegó por detrás Tres balazos le metió Y al momento me decía Ya te moriste, señor Y mandaron un teledama A ser puerto de Acapulco Avisarle a sus hijos Que su padre era de voto Avisarle a sus hijos Que su padre era de voto El son, el chorrito de la abuela El son Mandaron otro correo Que su padre era de voto Sin cesar Avisarle a todas nada Tal dejó más de ganchar De que su padre había muerto Lo acababan de matar Al día de arroz su escopeta Y su pistola lo acababa Todo pasaba en el barrio Que ese cuarto lloraba Malvaron mal Por padre Algo Al chingar Los llevaron mal heridos Para ese barco a curar Hasta el cerro el pedregoso Se nos alcanzó a negar Hasta el cerro el pedregoso Se nos alcanzó a negar Ya me voy a destruir Para dejar de cantar Se nos alcanzó a negar Que ese cuyo cielo Me tosa Por no saber De que ese cerro el pedregoso No se nos alcanzó a negar Que ese barrio Se nos alcanzó a negar Que ese barrio Lo deben de recordar Y los abrazos Para el notizador Fuertos los aplausos Hay que aplaudir Volviendo El pezegano Ya se miraron El pezegano Para los padrinos Vamos a mandar un saludo Allá para El profesor Alfredo Con mucho gusto Allá sus hermanos También Claro que sí Con mucho gusto Para los papás El chivo Allá con mucho gusto Ahí está Para la amiga Pagui Esposo ¡Gracias!